bienvenidos a una nueva edición de the heat treat podcast hoy tenemos a salvador alvarado gerente general de super systems méxico y vamos a estar hablando de sistemas escada como está saludor buenos días qué tal carlos muchas gracias por la invitación muchas felicidades por este proyecto está padre estamos agarrando mucho 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 movimiento este hay de todo este la gente está contenta y lo que queremos hacer aquí es realmente brindar información técnica a las nuevas generaciones de tratadores térmicos y vamos a hablar hoy de sistemas escadas o supervisory control and data acquisition sistemas de eso no este salvador porque primero no nos platicas un poquito este de lo que haces y de la compañía que trabajas y de las aplicaciones correcto carlos pues bien este estoy encargado de las operaciones de super system en méxico este es una empresa que se enfoca todo lo que es el control y monitoreo de temperaturas y atmósferas y ya llevo 10 años este de estar ahí en super systems y ahora pues nos estamos dando la tarea de impulsar este tipo de proyectos que es este bien lo dijiste todo el sistema escada que son siglas en inglés en la supervisión control y adquisición de datos retomando haciendo un poco de historia se dice que en las décadas de los 60 es cuando se tiene el registro de los primeros sistemas escadas y esto aplica para cualquier tipo de industria no tener el control y el monitoreo de lo que pasa o del proceso de algo y entonces ahora con todo lo de la industria 4.0 la digitalización los teléfonos inteligentes se ha dado mucho esto los sistemas escadas ya tienen tiempo no ya desde me acuerdo que algunos corrieron en windows 98 pero ahora con la digitalización y las computadoras siendo más accesibles y luego el interrede de las cosas las redes se han visto mucho más notables son más digeribles entonces cuéntanos qué es un sistema escada para qué sirve y cómo lo aterrizamos después en horno de tratamiento térmico porque escada supongo que puede haber para muchas aplicaciones en diferentes industrias pero nosotros estamos enfocando en el canal en tratamiento térmico claro hablando específicamente de lo que es un sistema escada bien dices en el mercado hay muchas marcas que promueven sus sistemas escada la supervisión el control de adquisición de datos ya va muy enfocado a las diferentes industrias o a las diferentes requerimientos o necesidades de las de cada una de las industrias y en específico hablando o aterrizando lo al tema de tratamientos térmicos es que es ver las variables de proceso qué es lo que está pasando en los hornos desde el tiempo la temperatura potencial de carbono en el tema de los generadores el punto rocío y todas esas variables de proceso es visualizar qué es lo que está pasando bien dices el tema de las redes de la digitalización eso te permite tener cuartos de control en el punto del horno o cerca del área del horno o bien en otra vía o en otro lugar lejano eso es lo que te permite el sistema escada y cómo salen a variarles del proceso porque tenemos los termopares tenemos los controles sí y ahí estamos desplegando lo que está pasando dentro del horno pero realmente cómo se conectan esos esos termopares esos controles esas señales cómo se conectan a una computadora y cómo cómo se ven los datos ahí platícanos un poquito de cómo funcionan como bien sabes los hornos tienen muchísimos componentes o un componente o una parte esencial es el tema del control sí ese control o esos controladores o esa forma de controlar las variables de proceso del horno pues puede ser mediante un plc o bien mediante instrumentos de control de entradas y salidas analógicas o digitales entonces todas esas señales que emite un termopar un sensor de potencial de carbono la recibe un controlador y ese controlador a su vez tienen salidas que retransmiten esas señales esas señales son capturadas por una pc y el software te ayuda al despliegue de esas variables de proceso en otras palabras en otro en otras palabras escada podría decir que es la integración o la interacción entre un software y un hardware es decir el programa de la computadora te va a desplegar todas esas variables mediante una pc actualmente hay muchos servidores industriales sistemas de raid uno que le llaman que tienen la capacidad de doble disco duro y trabajan simultáneamente y eso te permite tener un resguardo más fuerte de los datos no entonces eso de esa forma las variables de procesos son capturadas y los mandamos a una pc donde en un cuarto de control o de monitoreo lo podemos desplegar en una pantalla en dos pantallas en tres pantallas o dependiendo los requerimientos del cliente y cuando tiene las pantallas realmente está supervisando lo que está pasando en tiempo real en el horno entonces es un sistema de supervisión pero también ahora todo lo que viene con el big data ¿cómo se hace el data análisis o la gente lo hace? el mercado no lo hace y también quería yo platicar de muchos de los sistemas de escada te lo piden mucho para tener la trazabilidad del material ¿qué nos puedes decir de esto? bien en la actualidad pues está muy enfocado el tema de ahorita con cumplimiento de industria 4.0 industria 4.0 que es tener la trazabilidad de la manufactura de las piezas de la digitalización también ¿no? es correcto entonces un sistema escada enfocado a tratamientos térmicos al día de hoy podemos mencionar diferentes casos de éxito donde diferentes empresas ya cuentan con esa trazabilidad del 100% de las piezas anteriormente solo se contaba con la trazabilidad o lo que llamaban el seguimiento de la carga el tracking de la carga ahora no hay empresas que ya la pieza viene escaneada o viene marcada con un cierto código pieza por pieza pieza por pieza es correcto entonces los operarios hacen un escaneo antes de tratamiento térmico y después de tratamiento térmico obviamente vinculado con el proceso que viene antes de manufactura durante tratamiento térmico y después de tratamiento térmico creo que eso ha ayudado bastante y ha repuntado a la industria ha ayudado bastante a que se tenga esa trazabilidad de la manufactura de las piezas pues realmente es tener la certeza de que una pieza fue tratada bajo las variables que son requeridas por la especificación y entonces en dado caso de que hubiera llegado una falla en unos años puderte irte al lote de la pieza sí claro y dar fe como evidencia que esa pieza estuvo tratada en especificaciones de operación sí, toda esa información capturada eso es básicamente como que la idea la idea, ¿no? o sea, supervisar pero también tener la trazabilidad de que se trató porque se quedan guardados en el disco duro sí, claro aquí hay diferentes situaciones o diferentes configuraciones de los servidores se tiene la captura, se tiene la información se tiene el despliegue o el monitoreo de las variables de proceso en tiempo real pero ¿qué está pasando con esa información? el sistema que manejamos cada 24 horas guarda archivos comprimidos y esa información se va guardando hay algunas empresas que esa información se sube a su nube o se centraliza en servidores de las empresas pero esa es la manipulación de tal forma que el cliente en caso de que desee revisar alguna información de años anteriores tenga la capacidad de revisar el histórico obviamente en los históricos pues se ve todo el tema de la receta se ve en qué horno fue tratado cuál fue la receta que se ocupó la información del operador la información de la charola del fixture el número de parte de la pieza es decir, todo lo que pasó durante ese proceso tiene la capacidad de revisar es un valor agregado que se tiene y creo que donde nos está faltando un poquito más y esa es la planta es analizar esos datos porque se están guardando como vaco por si llega a pasar algo pero no es rara la compañía que analiza las tendencias en base a esos datos ¿tú qué has visto? sí, es un mal vicio desgraciadamente se tiene esa falta del análisis de los datos en sistemas que tengan la capacidad del cliente de revisar sus históricos se puede ver mucha información se puede predecir algún deterioro o se puede ver la degradación de alguno de los sensores por ejemplo de los termopares por ejemplo la degradación del sensor de potencial de carbono o del sensor de oxígeno pero hay veces que no se hace esa revisión hay veces que el día a día que la cantidad de trabajo que se tiene en las empresas pues no se tiene el cuidado de sentarse y revisar qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando en ese sistema de monitoreo o sea una aplicación que ahorita se me está veniendo a la mente son por ejemplo las curvas de calentamiento cuando metes material y se calientan las curvas que tú puedas ver después de tener un buen mantenimiento de un horno o tengas un horno nuevo o quemadores calibrados que las curvas de calentamiento realmente son de no sé 30, 40 minutos pero como va pasando el tiempo y el horno se va desmanteniendo se va descalibrando se va cayendo esas curvas empiezan a crecer de 40 minutos una hora dos horas y como pasa el tiempo y a la gente se le hace que es muy 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 normal tú ya dices no pues el horno se está a calentar dos, tres horas sí pero no se analiza eso o sea que digan tenemos que mantener el horno cuando esté deteriorado cuando la curva de calentamiento pase una hora no sé si has visto eso tú sí las tendencias se van alargando este digo ahí en el despliegue de la información se pueden ver muchas cosas pero sí por ejemplo la curva de calentamiento o la rampa de calentamiento pues hay veces que el horno viene de mantenimiento se hizo ajuste de quemadores se cambiaron termopares se hizo un mantenimiento mayor en el horno y y al inicio bien dices o sea tienes unas rampas de calentamiento de 35 40 minutos y todo está bien pero al paso del tiempo esa esa tendencia se va alargando ¿por qué? porque ya se desajustaron los quemadores ya no es eficiente el el equipo el horno por esa parte pero hay muchos casos que nos llaman ya cuando cuando pues ya es demasiado tarde ¿no? y ya se tiene que hacer una acción correctiva en vez de algo que puedes estar haciendo una una revisión semanal ¿qué es lo que está pasando? pasa lo mismo con los sensores de 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 oxígeno para el potencial de carbono cuando se hace la quema de carbón y hay un tiempo de recuperación de 45 segundos o menos y hay veces que que no se dan cuenta y no hicieron quema de carbón y eso se va extendiendo se va extendiendo y llega en un momento que está sobresaturada la cámara y el potencial de carbono actúa sobre las piezas y carburizan de más ¿no? entonces si ayuda de mucho pero muchas veces este se dan cuenta ya cuando tienen el problema encima a mi me gusta mucho de los sistemas escala de los cuartos de control que tengan las pantallas grandes no 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 solo en computadoras ahora las pantallas son algo relativamente barato y fácil de acceder y es como tener como un layout así de de tu de tu planta de tratamientos térmicos y sabes lo que está pasando claro y si ya quieres examinar algo un poquito más a detalle pues le puedes dar click al horno o o buscar la información que tú quieras y también vende mucho ¿sí? este se ve nuevo se ve este dinámico se ve tecnológico entonces a mi también se me hace un gran una gran herramienta de trabajo para estar supervisando se me hace también una 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 gran este un gran pitch de venta viene tu cliente ve ve que hay tecnología invertida en aplicada en tu en tu tratamiento térmico y además puedes analizar los datos de la transibilidad pero hay mucha gente que no tiene este sistemas escala que nada más tiene sus hornos cómo hacen esas personas o sea lo hacen de manera manual lo hacen sí o sea es un gran valor agregado yo lo veo como no tener ahorita un celular smart claro no sé tú qué piensas al respecto si la la tecnología y la innovación en tratamientos térmicos también ha avanzado bastante al día de hoy todos los sistemas escala que podemos ofrecer o que tenemos a nuestro alcance es paperless no hay no hay papeles si ahorita alguien está usando papel están obsoletos ¿estás de acuerdo? para tomar datos tener registros en papel es en todo en todo y toda esa información está contenida la puedes manipular la puedes visualizar la puedes analizar es de suma importancia y en la industria 4.0 esto lo llaman como la digitalización de de los procesos claro si tú tenías un graficador o si hacías las cosas a mano o sea y si ahorita no estás en digital y automático pues estás en industria cero o uno o sea de la revolución industrial porque ahorita estamos en la época en la época de la información es correcto ¿sí? bien hay muchos casos hay hay algunas empresas que le temen al cambio que le temen a la a a modernizarse siempre se ha hecho así y funciona es correcto y no me digas en tratamientos térmicos en tratamientos térmicos siempre sufre esa parte en algunas empresas de pues mientras jale no hay ningún problema no le quiero no le quiero mover me están otras otras máquinas se actualizan u otras áreas se actualizan y tratamientos térmicos pues mientras jale pues así está bien entonces hay son cosas muy sencillas si evidentemente se tiene que actualizar la parte de control como te lo comenté el control puede ser mediante un PLC o mediante sistemas de control pero ya una vez teniendo digitalizadas las variables de proceso las podemos enviar a un sistema SCADA como te lo dije a un inicio es la interacción de un software y un hardware es muy sencillo la verdad es de que no no es nada complicado y es 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 bastante sencillo digo hemos tenido varios casos de éxito y podemos acomodarnos dependiendo de los requerimientos del cliente y podemos ir emigrando la instrumentación como primer paso como segundo paso se adapta a los servidores y ya en un tercer y final paso ya se hace la interacción del software de los sistemas de control con el servidor y tienen un sistema SCADA ¿cuáles son los principales fallos que ves tú con la gente que tiene SCADA? yo creo que el principal el principal es que no analizan los datos no analizan los datos nada más lo tienen ahí corriendo 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 pues si lo utilizan como herramienta de ventas en algunos casos principalmente o sea si hay si hay casos que si venden ah mira tengo sistema de control tengo un cuarto de control tengo sistema SCADA y les va bien el cliente se siente respaldado porque sus piezas están siendo monitoreadas pero no analizan los datos yo creo que es lo principal el segundo punto es de que no no le dan seguimiento a mantenerse actualizados o sea piensan que es una inversión inicial y final no se actualizan no se actualizan en PLC no se actualizan en sistemas de control no se actualizan en servidores o en las PCs y eso sale más caro o es más es más caro tratar de hacer la actualización de todos los equipos que mantenerse actualizados realmente los los costos de las computadoras han bajado de una manera exponencial hace 15 años 20 años una laptop te gustaba el equivalente ahorita 40 mil 50 mil pesos y ahorita te encuentras laptops en Walmart por 4 mil pesos que no son las óptimas para lo industrial pero realmente la gente que se está quedando atrás en los sistemas SCADA te repito es como no traer ahorita un celular smart y andar usando un teléfono de casa porque te comunican así es la desventaja que estamos viendo otra cosa que no es de proceso pero también es muy interesante para la planta yo veo que mucha gente no mide su utilización claro todo el mundo mide sus variables de proceso pero no mide su utilización tú conoces perfectamente en crío estamos obsesionados con medir utilización y aprovechamiento porque son datos que puedes tener que ya tienes más bien o sea tú sabes cuando el equipo está procesando cuando no está procesando cuando está pagado cuando está prendido porque ya lo estás leyendo y mucha gente dice no pues el oro está pagado está prendido las variables de proceso también pero puedes también medir qué tanto estás utilizando la máquina y a mí se me hace un pecado que mucha gente tiene esos sistemas y no lo pide porque realmente platicando también en otro podcast con Arely de Cisamex un saludo para ella que te dice al final y al cabo todo lo tienes que monetizar tiempo es dinero tiempo es dinero utilización de dinero y sobre todo cuando estamos quemando gas en hornos a volúmenes industriales y no estás procesando pero está saliendo bien tu material estás 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 costándole a la empresa sí pero yo creo que al día de hoy es también tratar de ser eficientes cada día y hay módulos hay módulos de trabajo hay módulos hay softwares que te ayudan a medir qué tan eficientes son tus equipos ¿cómo lo harías eso? es un módulo que trabajamos es un módulo por nombre se llama furnace utilization pero a final de cuentas si tienes una línea de 10 hornos batch y puedes hacer más eficientes tus tiempos puedes apagar un horno te despliega la información y puedes tomar la decisión de apagar un horno dos hornos y el resto de los hornos los 7 u 8 hornos restantes hacerlos más eficientes es una forma de hacer que trabaje también es un módulo de un sistema escala o es un módulo de super data que es nuestro software y lo podemos configurar mediante la receta es decir lo configuramos que tome el tiempo eficiente de trabajo del horno y cuando no está siendo trabajado pero está encendido son tiempos muertos esos tiempos muertos te los vas sumando y a final de cuentas te vamos desplegar te podemos desplegar una gráfica donde te podemos mostrar el tiempo eficiente del horno y el tiempo muerto del horno lo que tú dices tiempo eficiente es el tiempo de procesos es el tiempo que estás procesando material y el material se cobra entonces es tiempo que está generando y el tiempo que no está trabajando es un tiempo de máquina muerta pues sí porque estás quemando gas si está encendido está sobre todo en hornos claro en el tema de los generadores pues bueno también hay otros sistemas que pueden hacer eficiente el tema de la generación de gas endotérmico pero es otro tema es otra parte y en qué más se usan los sistemas SCADA además de nada más de los process variables porque también podemos ver que tienes graficadores sí claro sí 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 el sistema SCADA te lo vuelvo a mencionar y aplica para cualquier tipo de industria o sea es que al momento que haces una gráfica es que estás analizando los datos actuales sí una cosa es supervisar el control el control pero al momento que graficas datos estás agarrando muchos puntos de datos en diferentes tiempos y estás viéndose sí hablando en específico por ejemplo de un horno batch en un horno batch o bueno también podría aplicar para un horno continuo hay hornos que nos piden monitorear las RPM de los agitadores del tanque de temple es otra variable la velocidad de apertura de la puerta de interior otra variable saber si está funcionando el agitador de atmósfera otra variable obviamente la temperatura el tiempo la receta potencial de carbono que otra variable pudiera ser son temperatura de aceite la temperatura del tanque de temple son diferentes variables que podemos estar monitoreando pero también están midiendo flujos ahora flujos de gases si ahorita por requerimiento de CQ9 revisión 4 el tema de flujos el tema de flujos también es y es bastante importante ya que lo están caracterizando como variables de proceso que tanto flujo de gas endotérmico estás metiendo gas de enriquecimiento aire de dilución son variables que deben estar siendo monitoreadas ahí contamos con se adapta un flujómetro electrónico mandamos la señal al sistema de monitoreo sin ningún problema y también es monitoreado el flujo y acabas de mencionar algo que a ver si no nos metemos en un problema pero mencionaste CQ9 revisión 4 si que es como que la la cosa que está ahorita este todo el mundo anda con ese tema que cambió que no cambió como nos ayuda un sistema escada con CQ9 pues es tendencias es datos es en proceso pues te ayuda a confirmar que tu que tu receta está bajo los los parámetros te ayuda si tu receta está carburizar a 900 grados y hacer la difusión en 860 pues te ayuda a tener esa información de que todo tu proceso va de acuerdo a la receta diseñada o a los requerimientos de los realmente es tener una evidencia de que se están procesando las cosas te ayuda de manera histórica y una trazabilidad claro históricos trazabilidad principalmente bueno y platicando ahorita un poquito de trazabilidad si y cuáles son las variables de hornos que generalmente se están midiendo pero que las que realmente requiere es una trazabilidad más bueno la trazabilidad iría sobre las piezas si claro bueno pero lo más importante y lo que nos da nuestros clientes son muy enfáticos son muy puntuales es en el tema del potencial de carbono potencial de carbono de lo que más dicen oye subió bajó para que no se carbure de carbono en la pieza un punto muy importante y obviamente todo lo que conlleva en el tipo de por ejemplo un horno bache que hace quema de carbono y el tiempo de recuperación yo creo que lo que más checan es potencial de carbono o sea porque las temperaturas se manejan muy uniformes no a final de cuentas a un punto puedes llegar a tener un equilibrio térmico claro pero si el potencial de carbono sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo vas a tener problemas ahorita que lo dices me hace mucho sentido porque muchas veces casi no se meten con las temperaturas pero si dicen oye pues el potencial de carbono está saliendo mal en la pieza si o no me digas cuando bajan a difusión y sigue inyectando o se queda una válvula abierta y sigue inyectando potencial de carbono y lo que hace también y también ahorita si digo alguna cosa que no ves dime pero puedes tú programar los sistemas para que si llega una variable que sale de rango cuando hay una desviación de proceso que te manda un email automático o un mensaje de texto si claro definitivamente un sistema escada es una computadora puede ser todo pero a final de cuentas las configuraciones o las personalizaciones que podemos hacer es diseñar esas alarmas de proceso de tal forma que si hay una desviación de proceso en temperatura potencial de carbono punto de rocío te manda alertas visuales auditivas o bien mediante mensajes de texto o correos electrónicos podemos llegar a ese nivel de configuración para decir que hay problemas hay problemas de proceso y se va escalonando es decir primero se envía a nivel operativo posteriormente a supervisión y si no hay un reseteo o una inspección física en el horno se sigue escalonando hasta la gerencia de que se les está avisando de que hay un problema hay una desviación de proceso y su horno sus piezas están en problemas y las tienes que cuarentenar si no lo usa pues ahí se les prende muchas cosas hasta scrapear hay gente yo he visto de todo hay gente pues nada más tú dale pero si hay gente que lo hace o sea no debería pero o sea y luego cuando te metes dices oye que pasó aquí bueno porque mucha gente lo usa solo como por supervisión pero o sea no lo usa como un candado de calidad porque también se puede utilizar por candado de calidad porque si ves algo de salida de proceso lo puedes cuarentenar claro definitivamente pero por eso está en un sistema de escadar y lo puedes controlar puedes modificar recetas desde tu cuarto de control puedes estar monitoreando puedes estar revisando tus históricos puedes estar viendo cuáles son las tendencias de degradación de tus equipos hay falta de mantenimiento hay módulos o hay softwares que también puedes calendarizar puedes programar es que una vez que tengas la información en una computadora puedes hacer todo lo que quieras o sea también te puede sobrecomplicar hablar de sistemas cada vez es muy ambiguo es muy ambiguo pero si ya lo aterrizamos a tratamientos térmicos en específico hornos ya podemos ser más puntuales sí claro y sobre todo hornos de temple carburizado automotrices o sea ya te metiste como cuatro o aerospaciales o sea por ejemplo porque hay cosas de alto volumen como la automotriz hay cosas de bajo volumen como la aeroespacial y por lo que quieres en automotriz es asegurarte que todas todas las piezas recibieron el mismo proceso en piezas aeroespaciales pues lo puedes hacer por piezas pero así así ideas con altos volúmenes computarizándolo y te puedes volver tan complejo como quieras una vez que la información está en la computadora la puedes desplegar como quieras no ya teniendo centralizados todos tus datos ya puedes hacer muchas cosas pues es lo que viene con el big data y con el este yo siempre pienso cuando hablan de inteligencia artificial me encanta me encanta el tema y pues se pudiera o sea si todos los sistemas escada se pudieran conectar entre sí y analizar los comportamientos los datos y que ha salido bien y que ha salido mal y como se mejora y tu tuvieras un problema con una pieza específica y todos los sistemas escada dirían oye estamos aprendiendo unos de otros te dicen baja el potencial sube el potencial baja la temperatura de corta el tiempo y pudieras eficientizar muchísimo el proceso pero eso ya es o sea me estoy adelantando 50 años este porque apenas van muy apenas pero o sea ese es mi sueño que todos los sistemas escada se intercomuniquen hay esa bueno se tiene pero de todas las compañías no y que suban y nadie se va a dejar yo sé de casos de de empresas que tienen diferentes plantas en diferentes locaciones y tienen un sistema de control centralizado es decir en un monitor están viendo lo que está pasando en un estado en otra pantalla está lo que está pasando en otro estado y así sucesivamente o sea si conozco ese nivel de monitoreo todo es posible al final de cuentas yo creo que o sea puedes monitorear una planta que no está físicamente ahí o sea los cuartos de control están en un corporativo ajá y las los hornos físicamente están en otro estado ah ya ya entonces el acceso a internet el acceso a la nube el acceso a ese tipo de redes te permite estar monitoreando tus variables de proceso sin estar al lado del horn Che suena eso super factible pues son redes a final de cuentas siempre está la resistencia del área de IT corporativa y también lo que viene algo muy perro que no hemos hablado es de la cyber security ¿no? del hackeo de datos que o sea pues no somos banco a final a final de cuentas ¿no? tenemos que o sea decir oye pues ¿quién tiene tanto dinero en las cuentas y que te respaldan? aquí ¿qué tanto te pueden robar? algo así robar información pero ahora recetas es ingeniería es ingeniería lo que sí está cañón es que te borran la información por eso tiene que estar muy bien respaldada generalmente lo que hacemos en crío en el primer tratamiento es que tenemos servidores backup y que tienen que estar y luego los conectamos a un NAS que es como un disco duro enorme que no está conectado que nada más se conecta a un determinado tiempo o sea por ejemplo a las 3 de la mañana se conecta con el servidor chupa los datos y se desconecta y entonces está está desconectado a la red ¿no? entonces si te llega a pasar algo que si ha pasado de un hackeo te borran las computadoras etcétera esa información está respondida no yo creo que en todas las empresas existe un departamento de sistemas y ellos se encargan de antivirus de firewall o sea ellos implementan yo hasta donde me quedo en algunas ocasiones es la implementación de una red local entre los componentes una intranet intranet este me quedo en esa red digamos interna en esa intranet intranet y ya el cliente toma la decisión si se conecta a su red o no se conecta a su red porque si evidentemente corremos el riesgo o van a pensar que nosotros somos este los hackers hackers y de ahí nos conectamos a su red o sea si es un tema que cuando se lleva neta quien quiere hackear una célula de tratamiento térmico o sea ni siquiera es interesante este no pero al final de cuentas cuando cuando hacemos un proyecto si hacemos un equipo multidisciplinario mantenimiento producción calidad y té y té recuerde que no le pegues a la mesa porque suena el micrófono perdón este diferentes departamentos que deben estar involucrados para no poder obviar o omitir son cosas delicadas ya cuando te acercas a corporativos grandes tienen especificados marcas de computadoras marcas de cables calibres de cables y llegamos a ese nivel llegamos a ese nivel porque tenemos que cubrir todos los requerimientos del cliente y ya una vez que se tiene toda la información en un sistema ya el cliente ya los ajustes finos ya se ve con el usuario lo de la utilización como quieren las pantallas los colores de las variables de proceso los rangos como van a se va a desplegar todo el menú principal la imagen del horno los colores ya todos esos diseños ya se ve en una forma más puntual con el usuario pero si hay que tener cuidado con el tema del robo de información cibernética ok ok oye pues que más nos puedes platicar de los temas cada día para contribuir un poquito luego nos regañan que hacemos unos podcast muy largos este pues de que no le tengan miedo al cambio carlos yo creo que estamos si sientes tanto miedo a ese cambio híjole este en las plantas que visitas hay temor al cambio a la actualización a la automatización en los hornos de tratamiento térmico principalmente desgraciadamente el arte con experiencia pero porque creen que les van a quitar su chamba o más bien o sea y estoy hablando de manera constructiva o le tienen miedo porque no saben usar la computación de una manera o sea tan como un chavo porque luego hay gente con mucha experiencia o sea con todo respeto o sea este con mucha experiencia de ya de ya de denarios y pues son más lentos usando computadoras y llegan chavos de 20 años que lo soluciona desde el teléfono o sea por ejemplo yo siempre me río con mi papá de que para él para redactar un mail se avienta una hora o sea porque piensa que está escribiendo una carta todavía saca la hoja blanca no o sea este con a quien corresponda y quien sabe la fecha y todo eso claro y ahorita un email pues te lo avientas en segundos segundos pero tienes que tener el mensaje que quieras claro ponle minutos y es un mail interesante pero aventarte horas en un correo entonces esa gente con experiencia está pues dice no pues mejor lo sigo midiendo de manera manual sí claro datos sí sí me ha tocado visitar clientes o visitar empresas y que todavía hay registros en papel sí y me duele porque son empresas de de clase mundial de clase mundial e ir a un horno y que tengan el registro en papel entonces es sencillo esto no es tecnología pero bueno a final de cuentas yo sí creo que tenemos tenemos todo para poderles ofrecer una solución padrísimo padrísimo me quedo con esto muchísimas gracias por estar platicando con nosotros de sistemas escada siempre este cerramos el podcast con algún consejo o alguna experiencia que tú le quieres dar a la gente que nos está viendo a la gente joven tú dices que ya tienes 10 años de experiencia pero imagínate un chavo que entra a un trabajo en el área de tratamientos térmicos o de metalurgia o de medición o sea cuál es el consejo que tú tendrías hacia él que tú aprendiste a lo largo de tus años de experiencia que no te enseñaron en tu escuela que te hubiera gustado saber cuándo empezaste en la parte de ingeniería en la parte laboral en la parte no pues que le sirva en su carrera profesional puede ser técnico si gusta pero esta parte generalmente es más humana no yo creo que siempre las ideas que tenemos cuando somos jóvenes son son buenas que las sepan canalizar para que las puedan aterrizar en algún momento de su vida al día de hoy creo que carecemos de talento y una idea puede ser un excelente resultado entonces yo creo que que las nuevas generaciones tengan esas ideas y que las sepan aterrizar que las propongan de una forma correcta que no tengan miedo que no tengan miedo claro que no tengan miedo y se pueden dar cosas buenas padrísimo padrísimo muchísimas gracias estamos en youtube linkedin spotify si ya se me está olvidando si por favor suscríbanse 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 aquí les dejamos el link nos vemos la siguiente semana en otro episodio de the heat treat podcast saludos un saludo de Gracias por ver el video.